Me duele escuchar tu nombre De pronto cerca de mi No le hace que sea un extraño Que lo digan yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre Estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona Me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra Que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor Y melancolía Por más que quiera olvidarme De tu recuerdo Te juro cariño mío Que no, no puede ser Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro Te juro Vida de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro Vida de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me cubre con inquietud Conocer otra persona Que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún Aún no puedo comprender Que te perdió Que te perdió Que te perdió Y échale sentimiento Montero Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro Vida de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro Vida de mi vida Se me parte el corazón Se me parte el corazón Se me parte el corazón